La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una institución autónoma del Estado. Goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior del país. Tiene como finalidad fundamental formar profesionales capacitados al más alto nivel en todos los campos del saber, para satisfacer las demandas del país. Fue fundada el 19 de septiembre de 1847 por el presbítero José Trinidad Reyes. Nos ubicamos como la mejor universidad del país según el ranking CIMAGO. Acreditación de Ceres, 26 de marzo de 2019. Ceres otorga certificado de acreditación a la UNAH por parte del Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior, convirtiéndose en la primera macro universidad de Centroamérica en ser acreditada por el ente francés sin reservas por cinco años. Actualmente la UNAH cuenta con nueve centros universitarios presenciales a nivel nacional. UNAH Valle de Sula, Centro Tecnológico del Valle de Aguán, Centro Universitario Regional del Centro, Centro Universitario Regional de Litoral Atlántico, Centro Universitario Regional de Litoral Pacífico, Centro Universitario Regional de Occidente, Centro Universitario Regional Nororiental, Centro Tecnológico de Danglí, Instituto Tecnológico Superior de Tela, Centros Asociados de Educación a Distancia, CRAED, Tegucigalpa, El Paraíso, Tocoa, Siguatepeque, La Entrada, Juticalpa, Choluteca, El Progreso y los telecentros Educación Virtual o en Línea, Choloma, Gracias, Roatán, Puerto Cortés, Ocotepeque. La UNAH cuenta con 10 facultades. Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Química y Farmacia, Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Humanidades y Artes, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Facultad de Ciencias Espaciales. La UNAH a nivel de Ciudad Universitaria cuenta con 46 carreras a nivel de Licenciatura y 14 Técnicos Universitarios. A nivel de Posgrado, 42 entre Maestrías, Especialidades, Subespecialidad y Doctorado. Contamos con la biblioteca más grande del país. Trabaja para apoyar el desarrollo de la investigación, la docencia y el estudio. Está formada por varias salas, colección general, colección hondureña, referencia reserva y hemeroteca. La matrícula en este tercer periodo académico 2020 tuvo un aproximado de 72 mil estudiantes. El Palacio Universitario de los Deportes y las Ciencias de la Cultura Física. Su apertura fue el 19 de septiembre de 2013, donde se practican diversas disciplinas, entre ellas, atletismo, baloncesto, balonmano, karate, fútbol once, fútbol sala, tenis de mesa, voleibol, entre otros. Centro Acuático. Se compone de una piscina olímpica con dimensiones internacionales. El espacio es utilizado por estudiantes, docentes, personal administrativo universitario que reciben clases de natación. También está abierto para el público en general. Edificio Alma Mater. Este edificio alberga la rectoría y las vicerrectorías, vicerrectoría académica y la vicerrectoría de relaciones internacionales, a excepción de la vicerrectoría de orientación y asuntos estudiantiles BOAE. Asimismo, se ubican las secretarías ejecutivas, el consejo universitario, la junta de dirección universitaria, la tesorería, la secretaría general y las direcciones y áreas para reuniones de trabajo. Vicerrectoría de orientación y asuntos estudiantiles BOAE. Es la instancia académica de la UNAH, responsable de la atención y desarrollo relacionado con la vida estudiantil, que les permite a mediano y largo plazo un abordaje integral del estudiante para el logro de su excelencia académica. UTPAS UNAH. Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. UTPAS. A través del Observatorio de la Violencia Pública, periódicamente los boletines sobre muertes por causa externa registrada en el país, haciendo análisis sobre las características de los hechos en lugar, tiempo y persona. Centro de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación. Cedivir UNAH. Ofrece a la comunidad en general diversos servicios de atención médica de calidad. Imágenes Biomédicas. Rayos X convencional y digital. Mamografía convencional y digital. Ultrasonidos. Tomografías. Resonancia magnética 3 Tesla. Fluoroscopía. Edificio 1847. Es un edificio moderno. Cuenta con un comedor estudiantil. Sistema contra incendios. Pizarras interactivas. 35 aulas para el Centro de Lenguas Extranjeras. 15 laboratorios multimedia y oficinas administrativas. La edificación alberga la dirección de estudios de posgrados e investigación de las facultades de Humanidades y Artes. Igualmente, ciencias jurídicas, ciencias sociales y ciencias económicas. alongar toda seis meses de순這邊.